Real Mountain 200, modelo 2022, barras telescópicas, monoshock, freno delantero de disco y trasero de tambor, todoterreno, hasta 100 kilómetros por hora, un rendimiento de 130-135 kilómetros por galón, si bien con luces LED, rompevientos y excelente torque. Nosotros la pusimos a prueba. Este día tuvimos la oportunidad de probar la Real Mountain 200 centímetros cúbicos de la marca Osborne. Decidimos poner a prueba su nombre. Desde muy temprano salimos desde la ciudad capital, nos dirigimos hacia Antigua Guatemala, un lugar que tiene muy buenas vistas, muy buenos paisajes, para poder poner la prueba en la calle empedrada de la ciudad colonial. Sin ningún problema, no se sintió el movimiento, no se sintió la vibración que comúnmente se sienten en otras motocicletas, pero como veníamos a poner la prueba, no nos quedamos conformes con eso, sino que nos fuimos a la aldea El Hato y también a Altamira, donde hay una ruta de terracería bastante complicada, más para esta época del año, donde se registran múltiples lluvias. Localizamos cortes provenientes en la terracería, mucho fango, áreas donde cualquier motocicleta se quedaría atascada, sin embargo esta, al contrario, tiene tanto agarre que arrastra con todo el lodo, con toda la tierra, logra encontrar un buen punto de agarre y sale. Esta motocicleta no se nos quedó varada en ningún momento y a pesar de ser alta, tiene un punto de gravedad muy estable. El peso de la motocicleta nos da mucha seguridad y como lo menciono, en estos puntos de terracería la logramos poner a prueba, a pesar del peso, de nuestro peso. En ningún momento perdimos el equilibrio o caímos. Esta motocicleta, la verdad, sorprende. Algo importante es que Osborne la maneja en este color, la maneja en color azul también. Tiene un stock de repuestos en las más de 30 tiendas que se tienen a nivel nacional. Esta es una de las motocicletas más vendidas. Tiene mucha demanda en la ciudad capital y también en el interior de la república. ¿Por qué? Por ser todoterreno, porque funciona perfectamente en la ciudad. Tiene un excelente agarre en el asfalto y también en terracería. Siente el poder del toro.